Buenas tardes, Juan Jesús. Hombre, buenas tardes, Javi. ¿Qué me dices? Pues nada, mira, te quería comentar una cosa. Mira, tenemos planteado dar una vuelta por medio del campo para ver los sitios en los que no o sí se permite fumar. Y en aquellos que no, que no se permite fumar, hay carteles que dicen no se permite fumar y hay gente fumando. Bueno, pues me parece interesante, es un tema muy actual, muy candente, el tema del tabaco, aunque lo considero muy delicado porque ya sabes que tiene repercusiones económicas y sociales y puede afectar a determinados sectores, por lo tanto, merece la pena tratarlo, pero hay que ser muy prudente, creo yo. Bueno, aquí estamos en el Palacio de las Salinas, un balneario y un hotel fascinante. Y bueno, pues podríamos comentar que en la cafetería de este sitio no está permitido fumar, pero aquí en la terraza, al ser al aire libre, pues sí lo está. ¿Qué opinas sobre esto? Pues lo primero, estoy muy de acuerdo que este es un lugar ideal para una entrevista, para una conversación, para cualquier cosa. Y me parece que se están cumpliendo las normas establecidas ahora en los centros públicos, en hoteles, residencias, etc. Y aquí en el exterior, pues no conozco la normativa interna del balneario. Posiblemente que haya alguna normativa concreta que ya previene a los residentes que se prohíbe fumar en todos los recintos del balneario, tanto interiores como exteriores. Por lo tanto, yo tendría que saber si realmente existen esas normas o no. No cabe duda que aquí me da la impresión de que está prohibido, porque no hay ningún medio disponible para un fumador. Por favor, un té, por favor, me dé un poco. En el agua. Pero afuera. Ah, afuera, aquí no se puede. Buenas tardes. Es un lugar muy acogedor, ¿no?, y muy agradable. Y realmente me siento extraordinariamente bien aquí. ¿Y qué les parece, una cosa que me ha agradado también es que se respira, que se siente uno muy bien, porque no hay contaminación, no hay humo. ¿Y qué les parece de la prohibición que hay de fumar aquí en un lugar como este, en un bar-restaurante como este? Hombre, a mí yo no fumo y no me parece ni bien ni mal. Pero yo fumar no me gusta que fumen y no me gustan los humos. Bueno, usted tiene nietos, seguramente que tiene nietos. Ya sabe que el tabaco tiene unos efectos muy negativos, muy nocivos para la salud. Pensando no solamente en nuestra generación, en la suya, sino en las que nos siguen, ¿no les parece que debíamos cuidar y velar por la salud de los nietos? Es que mis nietos no fuman ninguno. Bueno, pues... Solo mi hija. Vale, pues ya sabe también que en la influencia que hay entre para fumar o no fumar, depende en parte también del ambiente de familia. Así que dígale a su hija que les anime también, o perdón, que ella se modere o se controle, porque eso les ayudará también a ellos. Son sus hijos, y yo me caso a decírselo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, por favor, que hace tiempo que no me tomo un cigarrillo y tengo una ansiedad. ¿Me puede dar un poco de fuego? ¿Va a continuar con la ansiedad? Porque aquí no se puede fumar. Por favor, es que ya no sé dónde vamos a poder fumar a estas alturas, yo no sé qué hacer. Vamos a ir. De la puerta para allá, en la calle que hay aire libre, ahí es el único sitio donde se puede fumar. Es la única forma de calmar los nervios, porque es que no puede ser, no me aguanto yo con el tabaco este dichoso. A mí me gustaría alojarme aquí unos días, tienen habitaciones libres, pero no me vaya a decir usted que tampoco se puede fumar en las habitaciones. En las habitaciones no se puede fumar. Además, la camarera detecta que se ha fumado en la habitación al día siguiente al hacerlo y automáticamente usted tiene que desalojar el hotel. ¿No piensa usted que esto no es bueno para el negocio? ¿Le van a faltar clientes? Porque es que realmente... ¿Van a faltar clientes o van a sobrar fumadores? Una de dos. Son incompatibles, ¿no? El fumador es incompatible. En un balneario, esto es un centro de salud, entonces en un balneario hay que empezar por dar salud y el tabaco desde luego no lo es. Sí. Bueno, pues realmente tendremos que pensarnos muy bien, habrá que pedir balnearios especiales para fumadores también. Creo que eso no lo va a lograr. Yo creo que no va a ser posible eso. De nada, caballero. Buenas tardes. Me permite que le haga una pregunta en este ambiente tan magnífico, porque realmente da gusto estar aquí. ¿Qué le parece a usted de que aquí, por ejemplo, pues podamos estar en un ambiente muy agradable, porque no se siente humo, no se... Es decir, el hecho de que no se fume aquí, ¿qué piensa usted de que no se pueda fumar aquí? Bueno, pienso que este es un lugar extraordinario para mayores, para pequeños, como por ejemplo mis nietos, cógelos, mis nietos. Todas aquellas personas sanas o enfermas que necesitamos de ambiente sano, del que carece España bastante en algunos sitios públicos, sobre todo en los bares. Mi hijo, el padre de Pablo, no fuma. Tiene hoy 34 años cumplidos y no fuma. Entonces a mí me llena de satisfacción. Me gustaría que su hijo y mi nieto siguiera el mismo camino. Y mi vierno, el padre de mi nieto Sergio, tampoco es fumador. Ni un cigarro te doy, ni me lo pidas. Hombre, por fin encuentro uno de mis socios, hombre, fíjate tú, menos mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba que reventaba, digo, menos mal, ¿dónde se puede echar aquí uno un cigarro? ¿Y usted cuánto tiempo llevaba sin fumar? Bueno, media hora, por ahí. ¿Y no sentía ya una ansiedad, una necesidad grande? Una pequeña ansiedad, sí. Sí. Porque soy un... Desgraciado. Un fumador. Bueno, soy un poco un socio de los suyos. Podía fumar también con usted. Pero bueno, ¿y le relaja el fumar? ¿Qué sensación tiene cuando usted fuma después de haber estado ya un cierto tiempo ahí con la necesidad de volver otra vez al pitillo? Pues me relaja un poco, pero yo comprendo que es una cosa muy mala. Y como es muy mala, no se la desea a nadie. Que empiece a fumar. Porque empezar a fumar y después para dejarlo es muy mal. Y yo estuve cuatro años y medio y volví a caer por una tontería. De echar una partida y un amiguete pues me dijo, coño, ¿por qué no compramos un paquete y lo dejamos allí en el restaurante? Donde yo vivo que hay un restaurante allí, un hotel también de tres estrellas. Lo dejamos aquí por lo noche cuando venimos a echar la partida, pues fuimos un cigarro. Así estuve tres o cuatro días. Al cuarto día yo tengo una cosechadora y pasaba por allá a cosechar y cogía un par de ellos. Luego a los tres o cuatro días o cinco días iba por allí otra vez, dame otro par de ellos o tres o cuatro. Y ya a los ocho días me dijo el compañero, dice, oye mira, me fastidio en la cooperativa. Así que si quieres fumar, fuma con cuenta tuya. La única razón que hay para convencer a un fumador que deje de fumar es el infarto. Voy a dejar de fumar. Y ahí empieza. Y no hay más médicos que valgan. Porque yo conozco a algunos que han ido a médicos y siguen fumando. Gotinina de anís al café. Dice, di una gotita, continúo con tres. Y luego con una cucharadita. Y luego media copita. Y luego una copita hasta que se hizo un adicto de tomar el anís. Y se convirtió en el mayor borracho del mundo. Hace años se fumaba mucho, se ve mucha gente fumar y ahora se bebe más. Yo creo que es la imagen, el cigarro da mala imagen, el humo, el ya, está asociado. Ya está un poquito así. El alcohol es más sexy, por así decirlo, más sugerente. Le da más, no sé cómo decirte yo, más desenvoltura a la juventud. Otra bola. Otra bola, otra bola. Otra. No, ¿cómo dejar de fumar si sabes cómo? Y vienen unos cigarritos así puestos. Perdón, ¿y usted ha recorrido a alguno de sus metodos los parches? He recorrido a la aguja. A la aguja. A la aguja. Dejé de fumar tres meses. ¡Ay, que me estáis sacándolo! He fumado mucho, mucho, 40 años. Sí, y he dejado de fumar, llevo 12 años, el día 5 de enero, febrero, de marzo, va a ser 12 años que les he de fumar. Y he dejado de que dejen de fumar mucho, que me han pegado unos abrazos, pero enorme, enorme, enormemente. Y todo esto, ¿qué es? Pues justo las cuatro cosas sencillas que se necesitan para hacer el experimento. Una botella. Con que hagáis un orificio y pongáis un tapón para que no se salga el agua. El tapón puede ser de corcho, puede ser, como yo, de plástico. Otro elemento importante es el biberón. Un biberón sencillo, biberón. Este justamente es un biberón de cordero. En el interior vamos a colocar también un trocito de algodón blanco, limpio, etc. Perfecto. Ahora lo colocamos bien en la boca de la botella. Ah, perdón, se me había olvidado. Tendríamos que haber llenado. Tendríamos que haber llenado la botella de agua. Para que dure el tiempo suficiente para que dura el experimento y para que se produzcan los efectos deseados. El cigarro, que espero que no tengamos dificultades para introducirlo. Ahí. Bien. Y justamente ahora es cuando abrimos abajo para que vaya saliendo el agua y con la presión interior. ¿Ves, ves, ves? Mira cómo va saliendo. Se va consumiendo. Mira cómo va saliendo. Mira, 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 mira. El cigarro fuma por si son. Sí, señor. Ahí le tienes. No son nada buenos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Un solo cigarro. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y esto sale en algún sitio, en algún libro, en algún...? Sí, él sabe dónde va a salir ese red. No, porque... Ahora se lo dice. ¿Eh? En internet. En internet, sí.